que pasa chavales como veis somos tres no ha entrado oye espectador sigue de espectador está en vista de halcón queda una carrera lo conseguirá no lo conseguirá sé que no tío tienes un desgraciado tío oye esta me suena gracias 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 me has dado el empujón perfecto para que ahora caen encima es que he mirado para atrás porque sabía que iba a reventar eres un cochino tío es que es para meterse de hostias tío oye tío la carrera va por ahí pues oye mala suerte yo estoy en modo pasivo porque no me has traspasado si claro va a ser hasta modo pasivo yo estoy modo espectador y ya te he visto volar y volar va 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 venga va si me lo hago todo la primera de pica ahí vámonos ya te gustaría si si pues todo vámonos abro y abri menudo aimbot que usa para la carretera tío son ventosas ventosas me ha dado el voltea aaa me salí casi casi ¿has visto lo que quería hacer? un backflip un backflip eso es de pros tío esperamos ahí va el mío ahí va el mío mi backflip vamos ahí venga va 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 y vámonos ¿te has hecho el backflip? yo si ¿la carrera es tuya? no no la mierda de carrera jajaja me parece que en ese momento ya la he vivido eh jajaja es un diav jajaja jajaja esta esta mas guapa en las motos eh si con motos es mucho mas chunga vámonos oye estoy on fire tío estoy vamos hombre yo también me la estoy pasando a la primera estoy que no me soportais osea jajaja ¿cuando te hemos soportado? eeeeh jo jajaja jajaja es que ahora el troll soy yo ¿sabes? sin mi sabes que seguirías jugando a 15 fps ¿verdad? si si para los que no sepais esa historia buscar sus videos de noviembre yaaaa no es necesario ya lo veréis no es necesario verlo chicos sus videos de noviembre jugando a 15 fps con una 970 GTX si eso eso era Lace en su día miralo flippayas flippayas a mi a mi la imagen de carga me va a 62 fps eh la imagen solamente ¿sabes? yo juego a 63 fps en 60 tiene un fondo negro ahora mismo en mi escritorio guapisimo eh de puta madre tío osea nunca he visto un negro tan negro creo que es un negro pero en full hd o que? jajaja osea noto los pixels que vamos osea son es que pishimo tío no voy a caer fuera la primera vez que pisho y por culpa de quien estaba claro yo? no solo te debía un par ¿no? jajaja un par de decenas jajaja dios ¿porque tengo rebufo aquí? le estoy cogiendo rebufo tío corta 2 de 3 en serio mira si he cogido osea he cogido tanto rebufo a no se quien a no se quien que el coche se ha pasado de largo interesante puta vida coge el checkpoint coge el checkpoint coge el checkpoint cogelo me saco un minuto al ace interesante adiós adiós hola no trajes pollas tío no es malo para la salud adiós pues no que a la vez que me conecto te sale abajo o algo bailo? me sale arriba a la derecha que te conectas ah ya llevo unas cuentas eh estoy haciendo publicidad con mi canal jajaja 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 que vez que aparezca arriba a la derecha tu puto nombre voy a poner el cartelito de suscript jajaja voy a poner ya lo hay hay otro mira lo ha salio tu tienes que poner justo debajo de mi nombre una fotografia de que ponga spam spam jajaja es lo que esta haciendo esta haciendo spam de gratis el cabrón jajaja tiene mas suscriptores que nosotros dos juntos y mas pero el cabrón acepta jajaja atención unirse a la partida de Byron si puedo unirme voy a jugar entre vamos osea yo creo que la pantalla de mi móvil es mas grande que lo que estoy viendo ahora mismo tío oh no toques nada tu no toques tu dale a unirse y suelta el ratón suéltalo todo tío osea ya esta ya esta hay que suene y todo oye podrías fallar alguna no? así como dato he fallado un par un truco osea mira tu a veces intenta perder ¿vale Byron? para que la gente se enganche ¿sabes? pues es que si no no tiene emoción es que es dificil no me gusta perder no si los nf no los graba no me he coincidido de hecho cuando me comí los nf todavía no tenia ganar eso lo hacemos todo que cuando perdemos no subimos el video ya esta a lei si a lei le encanta a mi sabes lo que os pasa que si no subo los que piro entonces me subiré a videos ooooh 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 ¿Cómo mira a qué distancia voy de los demás? A la Zeta Entonces a la rival izquierda Atención chavales, Jesús Lovato vuelve a la carrera Está en modo espectador, está viendo un coche negro que no sabe de quién será El ADR es el Zeta El mío es el mejor, el blanco, mira al blanco, vas a gozar Estoy viendo a Byron, Byron se dispone a dar su salto Dos backflicks incluidos Vamos, vamos Byron, vamos, vamos, vamos Vamos, cae, cae, lo hace perfecto Ya, eso es el aimbot Mira, 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 mira Que asco de tío, que asco de tío, lo hace perfecto Vuelca, vuelca, vuelca Mira, mira, va, saca corchos pa' ti, te lo dedico Venga, 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 venga Hace un kickflip Explota, explota, explota Eso fue muy forzado Eso fue muy forzado ¿Has visto ese mío o no? ¿Cuál? El de... Ay, no sé lo que suena, lo que suena Lo tienes que ver, lo tienes que ver Mira, tío El Byron me da puto asco, tío Paso, tío, o sea Que asco es, tío, colega Que jodan, y tú vienes jugar sin una carrera conmigo Míralo, mira el escariote Le viste solo 30 segundos Que te jodan Pa' ti, pa' tu padre Estoy viendo a Aste Y pobrecillo, se acaba de frenar ahí En plan, salto o salto, ¿sabes? ¿Se va a arañar el cocho o no? Ahí viene la Lace A ver, vamos a mirar, a Lace Ah, ah, ah Anda, anda, que me caigo A la tontilla de la huevo, a la Lace Me sale casi 7 segundos, no va a ser Porque, eh, a Lace, eh El GTA te tiene discriminado, tío Me sale el Byron o me sale... Ah, vale, ya te veo, ya te veo Ah, toma por culo Vale, la he liado Me va a ganar todavía por liarla Ya lo verás, eh Ojo, ojo, ojo No, no, la acaba de cagar, eh La acaba de cagar, eh Mira, 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 mira Puta mierda Te jodan Oh, gracias Gracias Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias, gracias No, no, tío Me acabo de reventar con eso Hemos reventado los dos, tío Esa ha sido buena, eh Sí, sí, esa, vamos Ahí está Ahí está, al final de la carrera Ya lo verás Cáete, hijo puta Tengo un modo, tío Para subir vídeos infinitos O sea, mira, yo cojo Me pongo en modo espectador Grabo solamente a Byron Y arriba pongo mi nombre, ¿sabes? En plan, en vez de Byron Pongo, Jesús Herón Y ya está, tío Puto madre Me va a ganar, tío Porque la he liado No, no, él también Llevo toda la puta carrera Haciendo lo perfecto Yo no la lío, tío Es el poto karma, tío ¿Para dónde vas, Aleix? Vaya, callao Aleix, Aleix ¿A ganar o a hacer la guarra? Una de dos A hacer la guarra En serio, tío Sí, ha hecho la guarra La guarra Lo ha hecho Tío, el que ha creado el mapa, tío Yo que sé Podría haberse pensado eso, ¿sabes? Míralo Mira qué cerdo es, eh? ¿De quién es el pito ese? El pito ese Mío Suyo Mira qué guarro es, eh? Presenta la juventud ¡Si no, no! Me ha ganado, me ha ganado, me ha ganado Jodete! Por guarro ¿Pero cómo no has visto el muro, tío? Ya me lo he comido, llaval. O sea, le he visto como... La clase de persona que es. Ha ido de frente a por el muro, tío. Has dead, que acabas de... Ah, vale, ha sido la gafa. Vale, pensáis que voy a estar en la siguiente carrera, si o no... Mucha mala suerte tienes que tener. A ver, cuando va a empezar la carrera 3, 2, 1, GTA V dejo de funcionar. Has dead muy mal, eh. Negativo. Sí, sí. Vaya, guarro que se la leís, tío. Ah, soy un bigfoku. Ya que no está él, cofa el espíritu de bigfoku. Cabrones, que... Madre mía, qué niveles viejos. 353, 197... Hombre, flipas. Ni te haces una idea de las carreras que llevo jugadas en GTA V. Sí, sí. Las obras que le he echado. O uno de nivel 28, o para ganar. Yo llevo jugando desde 2013 en Xbox, así que... Yo jugaba en equipo, Dante. Bueno, chavales, espero que os haya gustado. Creo que esta va a ser la mejor de las últimas cuatro. A mí no, a mí no. Creemos que Jesús Serón esté en la siguiente, creemos. Has te dado dislike al mapa y todo. Ahí está el mío. Pues bueno, chavales, nos vemos en la siguiente carrera. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Adiós.